Música Desde que horas inicias esta actividad diaria? A las 6 de la mañana, del lunes a viernes, ya sábados, varía un poquito, que baja un poquito la ofrencia de personas, entonces comenzamos tipo 6 de la mañana, pero siempre encomendándonos al creador. ¿Y se ha complicado ahora? Coméntanos, ¿cómo era antes? ¿Cuántos años llevas de trabajar en esto? Enrededor de 6 años más o menos, pero sí se ha complicado todo esto, la delincuencia no lo deja a uno, ya uno no puede andar en paz, ya ha disminuido mucho las personas, antes era muy bonito, te quedaba bastante, en cambio ahora tienes que andar volteando por todos lados para poder llevar el sustento diario. ¿Y se ha complicado ahora que la violencia los ha alcanzado? Demasiado, ya las personas no se sienten seguras de abordar una unidad en la vía pública. Coméntanos, ¿has sido víctima de extorsión o tu grupo donde trabajas? Pues sí, anteriormente sí, pero uno tiene que ponerse de la mano en la conciencia, pensar en realmente quiénes les importan a uno, que es su familia, y sí pagábamos alrededor de 500 quetzales semanales. ¿Y ahora continúa este papel? Continúa con los demás compañeros, se sigue pagando esto, incluso pagan hasta 800 quetzales, para poder trabajar en un indefinido punto, en un indefinido lugar, como le llamamos nosotros. El consejo que le doy a los compañeros es no meterse ya con las personas, si te piden la vía mejor darla para evitar muchos problemas, si estás en algún punto de tratar de reunir el dinero para podérselo pagar a los señores estos del crimen organizado, para que no te hagan nada, para poder ver a tu familia de nuevo otra vez en la noche, así como saliste, diciéndoles regreso en la noche, decirles aquí estoy nuevamente.